Bueno, digamos que yo he ejercido como concejal de oposición, único concejal de declarar una oposición ante el Consejo Nacional Electoral y eso me ha permitido hacer controlos políticos, digamos, estrictos de lo que es el cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo de Subamosa, tarea de todos y al presupuesto municipal que se aprueba, pues digamos, año a año. Este año el presupuesto para Subamosa son 205 mil millones de pesos y pues digamos que he ejercido control político a secretarías como la Secretaría de Infraestructura, Planeación, Secretaría de Desarrollo, digamos, secretarías que se involucran mucho en el tema del desarrollo de la ciudad y en ese control político que he ejercido, pues, se han evidenciado algunas cosas pues que han llamado mucho la atención por parte del Consejo de la Misma Ciudadanía, intervención de obras importantes como la Plaza 6 de Septiembre, una de las plazas principales de Subamosa que se ejecutaron por administración directa, donde existen muchos riesgos para la ciudad, como por ejemplo, que no existe interventoría, que no existen pólizas que garantice la calidad y la estabilidad de las obras y así mismo, pues digamos que he hecho mucho control respecto a las demás obras que se han ejecutado así, se han intervenido vías del área urbana por este mismo método, por administración directa, entonces al final genera mucha incertidumbre todos los recursos que se invierten ahí, se convierten además en obras que son interminables, que son un karma para los mismos ciudadanos que están aledaños a esas vías y a esos tramos y a esas plazas, digamos, que se han intervenido, porque no se terminan, digamos, en el tiempo estipulado, no hay un cronograma, al no haber una interventoría, pues, no se cumplen muchas cosas, no se cumple, digamos, un cronograma de obra, y que es, digamos, una de las principales labores si existiera la interventoría, pero desafortunadamente la administración no contrata a un interventor externo para que le haga seguimiento a estas obras y, pues, digamos, hemos hecho algunas denuncias ante los entes de control de algunos contratos que se han ejecutado en esta forma y, pues, esperamos que los entes de control nos ayuden a hacer ese seguimiento a esas obras. Además de estas obras sin término e incertidumbre, el concejal también habló sobre la seguridad en Sogamoso. Bueno, digamos que estamos en la misma situación que se encuentra en muchas ciudades del departamento y del país, tenemos, pues, una inseguridad creciente, se presentan hurtos a establecimientos de comercio, se presentan fleteos, se presentan robo a bicicletas, a motocicletas, a vehículos, raponeo. Entonces, desde el Consejo nosotros hemos aprobado recursos para que, pues, se invierta en el tema de la seguridad, pero, pues, digamos, no es consecuente lo que pasa dentro de la administración porque, por ejemplo, no se contrata. Desde hace dos años estamos esperando que se contrate el mantenimiento de las cámaras de seguridad. Tenemos más de 50 cámaras, solo existen los postes, pero ya es tecnología obsoleta y no se ha podido contratar. No sabemos por qué, si el presupuesto es insuficiente, pero el hecho es que esas ayudas tecnológicas faltan en la ciudad de Sogamoso. Tenemos también un déficit en fuerza pública, en policías, en efectivos de la policía, pero las cámaras ayudarían muchísimo a esa deficiencia en efectivos de la policía. También falta fortalecer los frentes de seguridad, falta fortalecer el sistema de recompensas, fortalecer la inteligencia, digamos, que hace la misma policía para, pues, buscar los sitios donde se generan esas, digamos, condiciones de inseguridad. Entonces, pues, falta mucho. Desde el Consejo nosotros siempre hemos apoyado todo lo que tenga que ver con el tema de la seguridad. En realidad falta una estación de policía, mientras no haya una estación de policía, pues, no, la policía, digamos, que no va a enviar los efectivos que faltan en el municipio. Mientras no haya, digamos, como una infraestructura adecuada para que ellos permanezcan ahí, pues, desafortunadamente vamos a seguir con los mismos casi 90 policías que tenemos en este momento para una ciudad de 134 mil habitantes. Respecto a este tema, un ciudadano del municipio reportó a través de las redes sociales el diario Vivir de la Ciudad del Sol y del Acero. Gracias por ver el video. Es importante que se trabaje desde la Administración en la ejecución y cumplimiento del Plan de Desarrollo propuesto para el beneficio de los habitantes de la ciudad.